Esa es la generación Preparamos el camino para que vengas a reinar Que en mi casa, en mi familia adoraremos en verdad Dios es la generación Y que prepara el camino para Dios Hombres que trascenden en verdad Anilamos su gloria, un bajo estar Un bajo estar Preparamos el camino para que vengas a reinar Que en mi casa, en mi familia adoraremos en verdad Preparamos el camino para que vengas a reinar Que en mi casa, en mi familia adoraremos en verdad Hombres que trascenden y hombres que no temen Y hombres que te aman, que quieren el mundo cambiar Hombres de justicia, familias unidas Nuestros hogares como un altar de adoración Nuestros hogares como un altar de adoración Preparamos el camino para que vengas a reinar Yo en mi casa, en mi casa, en mi familia adoraremos en verdad Preparamos el camino para que vengas a reinar Preparamos el camino para que vengas a reinar Mi hogares como un altar de adoración Mi hogar como un altar de adoración Mi hogar como un altar de adoración Mi hogar como un altar de adoración Gracias por ver el video.